Estudié diseño, hice un ciclo, una formación profesional en las escuelas salasianas de Asarriá. Claro, ahí te encontrabas todos los medios que te podías imaginar, es decir, el caso es muy diferente en realidad. Te diría, para mí la experiencia de la carrera de Bellas Artes fue súper positiva. Por otro lado, por una parte están los talleres, que yo creo que esa es la parte fuerte de Bellas Artes en cuanto al servicio que se le da al alumnado. De hecho, yo una vez entré aquí en el laboratorio media como estudiante, ya no he salido más. En este contexto que estábamos, ¿qué opinas luego también sobre la concepción contemporánea del artista? O sea, ¿qué entiendes por una persona que se le llama artista? Yo creo que una es esta, una de la que hablamos, del artista contemporáneo, que desarrolla un concepto y donde el concepto es la parte principal de la obra de arte. Como artistas que juegan precisamente al concepto de la relación de la pieza, que es la pieza la que al final se va a comunicar con el espectador y que de ahí saldrán otras cosas. O sea, saldrá una conexión diferente y que cada espectador llevará una experiencia y que esa experiencia es la experiencia artística. Antes había mucho esta dicotomía de la parte técnica, que yo odio además este discurso porque es pesadísimo, la parte técnica con la parte conceptual, con la parte artística. Al final, piensa que desde los talleres, pero desde todos los talleres, la forma y el concepto es lo mismo, funcionan desde lo mismo. Es decir, trabajamos el concepto a partir de la forma. Yo creo que eso es común en todos los talleres, sean medios digitales, sea el taller de madera, sea el taller de escultura, que probablemente, a diferencia de que esto cuando se plantea desde un enseñamiento teórico, a lo mejor no se tiene tan en cuenta. Desde los talleres tenemos muy claro que ahí no existe ninguna dicotomía. En cuanto a las escuelas de arte, al final son escuelas de arte, y esto sucede también en la Facultad de Bellas Artes, yo creo, cuando me refiero a esta idea de crear escuela. ¿Qué significa crear escuela? Crear escuela es, al final, desarrollar un estilo. Yo no soy partidario de crear escuela, soy partidario, bueno, porque mi trabajo va en otra línea. Es decir, tanto como profesor, pero sobre todo como maestro de taller, mi función es ayudar al alumnado a que desarrolle su proyecto en la forma en la que él o ella lo tengan en la mente. Si lo hacen desde un punto de vista conceptual y más contemporáneo, como si lo hacen desde un punto de vista más clásico, de eso yo no entro a ese debate. La idea es, entiendo que va por ahí. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que entras en otro circuito, o sea, no es el mismo circuito. Es cierto. Eso sobre todo, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando me refiero al circuito artístico, me refiero que al circuito artístico nos podemos encontrar el del que más se acaba viviendo, que es el de la subvención. Subvenciones, ayudas, que son muy importantes porque generan libertad de proceso, ¿no? Libertad, bueno, entre muchas comillas, y aquí entraríamos en ese debate, ¿no? De, bueno, qué es lo que se elige, qué es lo que se busca y qué es finalmente lo que se selecciona, ¿no? Que al final también es eso, es decir, los artistas se adaptan, adaptan su obra a la convocatoria. No nos engañemos. Pero bueno, esas convocatorias, de alguna manera, favorecen esa libertad creativa, ¿no? Cuando tú entras en el circuito de lo comercial, tú directamente sí, obvio, adaptas tu trabajo a aquello que el mercado demanda, ¿no? ¿Qué opinas un poco sobre el concepto de la expansión de las artes en sí? Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un grupo artístico que hace, por ejemplo, proyectos en pueblos, por ejemplo, de África, ¿no? Y hace como un suministro de agua, de, bueno, hace una serie de actuaciones allí y la obra artística en sí va, acaba siendo eso, ¿no? Respuesta corta es sí. Yo entiendo que al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? De decir, es donde tú pones la definición, ¿qué es el arte? Pues depende desde el punto de vista que lo quieras definir, ¿no? Sí, es otra forma. O sea, para mí la cuestión es crear nuevas formas de arte bien, excluir formas de arte mal, o sea, por resumir mucho, ¿no? Dicen decir, bueno, ¿por qué yo lo hago? Para descubrir por qué lo hago. Y para descubrir el mundo que veo, porque no lo entiendo. Entonces yo no entiendo el mundo que tengo delante y en cambio de repente me pongo a hacer fotos y analizo esas fotos y digo, ah, coño, es que yo veo el mundo así, es que el mundo igual, yo lo estoy viendo de esta manera, ¿no? Y pasa esto. Y a través de otros artistas, cuando tú ves la obra de otros artistas, lo que estás viendo precisamente es eso, ¿no? Su interpretación del mundo. Entonces te puede interesar más, te puede interesar menos, conectas más, ¿no? Es una forma de entender el mundo, ¿no? A través tuyo propio de la producción y de la creación artística, pero también a través de los otros artistas. Por eso, ¿qué más importante? O sea, yo de verdad, o sea, y convencido puro, ¿eh? Creo que es lo más importante del mundo, de la vida social. Por eso me dedico a esto, ¿no? Es otra cosa. Gracias. 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 Gracias.